En este movimiento interminable El amor me desgarra el alma invadiendo mi ser Cubriendo mis paredes con un musgo sin perecer Cama de sudores fríos en noches doloridas Tu voz es mi consuelo, dulce caramelo amargo Amonía que atormenta, calma mi retardo Retardo Tu voz, voz profunda, se bruja maldita Desata en una cabeza fantasía, hace mi mente escrita Dice el intempereo y mi refugio, mi ser Oh 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 En este derecho vas En el esfuerzo de galaxia Caos, el milagro Presencia luchadora Contraemos de barro De barro Manantiales verán Los testúmeros y vitalizantes Trado y pasto Río y diamante de sueños En tu abrazo encuentro paz Tormenta de empeño Quizás ante la injusticia El cielo y mar tiemblan Manantial que refresca Mis ansias y querer Estrado y pasto Río y río El cielo sereno Amante, destina, inquisidora De mi veneno Veneno Tus ojos Estafundos De bruja maldita Desartan huracales De fantasías En mi mente es gritar Y se le enteré Y mi refugio, mi ser En el esfuerzo de alber Tiempo en pasta, paso a mi paso Sigo hoy en día amante de sueños Tiempo en brazo, encuentro paz, aumenta de un temor En ese movimiento eterno seguimos armando y viviendo Cada latido es promesa de un amor sin fin fluyendo Cada se encuentro paz, aumenta de un temor Promesa sin fin El cielo llora, el alma se purga La lluvia puede ser sanadora y devastadora a la vez Como un llanto que purga el alma y ahoga los miedos sin dester Llovió durante días y noches lavando pecados en su correr Las grietas de nuestra existencia saciadas por gotas al caer Sentí el universo a de una gran fogata en el cielo Sus alas de luz y sombra predicaban con un rumor ciego Lluvia de redención, llévate mis lágrimas no derramadas Deja que el cielo llore, que purifique mi corazón El orgullo de la lluvia fluctuaba un susurro de muertos Un secreto entre el cielo y la tierra, un canto que retiene La lluvia no solo es agua, es redención y memoria Cada gota en mi rostro, una lágrima de nuestra historia Lluvia de redención, llévate mis lágrimas no derramadas Deja que el cielo llore, que purifique mi corazón Lluvia de redención, llévate mis lágrimas no derramadas Lava los sueños rotos y las palabras no pronunciadas Cada gota es memoria, es dolor, es sanación En medio de la tormenta, sentí una calma profunda Una paz inesperada, una liberación que sentía El ángel en el fuego, un malete en luz y sombra Desesperación y esperanza, una danza en el alma Lluvia de redención, llévate mis lágrimas no derramadas Deja que el cielo llore, que purifique mi corazón Bajo la lluvia infinita, entendí la necesidad De que todo se derrumbe, para hallar la claridad La vida es un ciclo perpetuo, de destrucción y creación Recordándonos que en la vulnerabilidad, hallamos destino Lluvia de redención, llévate mis lágrimas no derramadas Deja que el cielo llore, que purifique mi corazón En cada tormenta hay una promesa de nuevo amanecer En cada gota de lluvia, un murmullo de esperanza Lluvia de redención, llévate mis lágrimas no derramadas 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 Perdido en un laberinto sin salida Sin rumbo ni guía, cada línea torcida Cerré los ojos, llegué que fluye el pensamiento Encontrando en el silencio mi fundamento La inspiración no siempre es brillante A veces es un murmullo constante La chispa de vida en cada intento Una lucha constante contra el viento Sentí el peso de la noche cubriéndome En el silencio hay respuestas guiándome Escribir desde el corazón una aventura Cada palabra una lección pura La chispa de vida en cada intento Una lucha constante contra el viento Aunque la inspiración juegue a esconderse Seguirá adelante sin detenerse Cada palabra escrita que revela paisajes De mi ser en papel en cada verso Dejo un pedazo de mí Una marca indeleble que trasciende el aquí La magia de escribir convertir en silencio en poesía El vacío en significado, la verdadera alegría La chispa de vida en cada intento Una lucha constante contra el viento Mis emociones fluyen, encuentran su ritmo Dejando en el papel mi verdadero sentir La búsqueda constante contra el viento La lucha constante contra el viento La lucha pura expresa Encontrando la esencia de nuestro ser sin cesar La chispa de vida en cada intento La lucha constante contra el viento La lucha constante contra el viento El alma se consume en llamas No por el fuego, sino por la diente tristeza Que la habita como ruego De sueños insalubres que en mi mente son herida Me quemo como estrella sin brillo Atrapada en la pálida inigencia de mis errores marcada Dejando un rastro de dolor en amarga presencia Oh, melancolía sangrante porque supuras en mi alma ¿Por qué me sigo regalando sin protegerme ni un poco? Me entero como un niño, mi vida fresco roto Las lágrimas caen sumisas como sabes que descienden Si todo nido muere, ¿qué pájaro regresa al punto? Oh, misterio ancestral y triste porque atrae este anhelo O simplemente nos atrae la cruz de lo amado En este mundo real, relaciones complicadas ¿Cómo encontrar claridad en caos de emociones? Oh, pero tal vez en esta lucha interna descubro La verdadera humanidad en el ardor de lo crudo Oh, melancolía sangrante porque supuras en mi alma Porque esa tristeza humedad impregna mis sueños en calma Oh, oh, y seguiré habitando en mis propios conflictos Conflictos Mientras tanto me quemaré como estrella Hacia un entendimiento más profundo de mi esperanza ¿Cómo corregir esta oblicuidad en mi esperanza? ¿Cómo corregir esta oblicuidad en decisiones? Mientras tanto me quemaré como estrella Hacia un entendimiento más profundo de mi esperanza ¿Cómo corregir esta oblicuidad en decisiones? ¿Cómo encontrar claridad en caos de emociones? En el ardor de mis errores encuentro mi esencia En la melancolía descubro mi existencia Brillo en la oscuridad como estrella en suelo Y en mi dolor hay yo el reflejo de mi anhelo Oh, 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 oh Y en mi dolor hay yo el reflejo de mi anhelo Oh, 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 oh O, oh, 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 oh Es la penulta para el luna La luna abogada Tu llegada En la penumbra, en la carada de la luna Aguardaba tu llegada anhelando fortuna Un beso, un destello, una danza de almas Entre el misterio de la noche nuestras vidas se enlazan Tu nombre tan dulce es mi único refugio En mis días efímeros es el eco que intuyó Cada instante sin ti es una agonía Una tortura silente que solo tu presencia alivra A menos que el sol traiga consigo tu regreso Que el día se vista de celeste cumplido el proceso En esa estera perpetua acaba suspir un poema De amor incompleto, un latido, un dilema El universo conspira y los invisibles nos atan Aunque nuestros corazones al unísono laten En cada instante sin ti es una agonía Una tortura silente que solo tu presencia alivia Entre la luz y la sombra, promesas y silencio Sigo esperando en este juego eterno Cada amanecer una página nueva Anhelo que el sol traiga consigo tu regreso Que el día se vista de celeste cumplido el proceso Cada instante sin ti es una agonía Una tortura silente que solo tu presencia alivia Entre la luz y la sombra, promesas y silencio Que el día se vista de celeste cumplido el proceso En este gran paisaje de desesperación Entre la luz y la sombra, promesas y silencio Sigo esperando en este juego eterno Cada amanecer una página nueva Porque el destino nos separa a ti el o testigo Que en días de vista ves a suspendidas en el abrigo Cada instante sin ti es una agonía Una tortura silente que solo tu presencia alivia La espera un paisaje de desesperación Donde cada segundo sin ti es una eternidad en mi corazón En la venuna, la calada de la luna Aguardaba tu llegada anhelando fortuna En este juego eterno de esperanza y deseo Cada instante sin ti es una agonía Tengo que las palabras Tengo que las palabras Promesas del mañana, recuerdos compartidos Aprendo de cada caída, cada sesón, una lección Montañas emocionales, guiadas por la devoción Mi voluntad, apenas un eco busca iluminar Letras danzantes, malabares, bla, bla Versos sin atraduras, versos sin final Caliento tu alma con mi verbo celestial Tacho los días y pensan latente Junto a quienes amo mi deseo ardiente He dejado de creer para hallar el coraje En noches de llanto afilo mi plumaje No menciones mi nombre, solo escucho mi sentir En el silencio entre líneas mi verdad, sin mentir Noches donde lloro en silencio profundo Transviarios del infierno desafiando el dolor del mundo En el eco de tu voz, encuentro mi existir Cada palabra una melodía resonando en el ser En tus ojos, encuentro mi parte, besos que abrazan Besos sin tiempo, formas iluminadas, letras en el viento Mi voluntad, apenas un eco busca iluminar Letras danzantes, malabares, bla, bla, bla Caliento tu alma con mi verbo celestial Escribo para ti, besos sin cadena En este viaje juntos vamos a estar Yeah Noches donde lloro en silencio profundo Transviarios del infierno desafiando el dolor del mundo Nada que perder, solo sueños por cumplir En el eco de tu voz, encuentro mi existir Susurros del destino, melodías que saben Palabras que abrazan, corazones que llaman Susurros del destino, donde las palabras abrazan Susurros del destino, donde las palabras abrazan Recuerdo cada matiz de tu sonrisa Una aurora que despierta en mi alma Los dolores más vibrantes del universo Recuerdo tu sonrisa, aurora en mi ser Colores brillantes de universo que al lograr amanecer No deseo amarte como ayer, cada día es nuevo En cada momento amor renacido No deseo amarte como ayer, cada día es nuevo No deseo amarte como ayer, cada día es nuevo En cada momento amor renacido Eres mi universo Refuge en la tormenta Tu brújula que guía, amor que me alimenta Amanecer volado, caricia de luna Tu presencia clama, mi alma se acuna Uh, 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 uh Uh, 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 uh ¿Cómo te amaré mañana? No pienso en mirar Cielo que nos cubre, amor que alumbra soñar No deseo amarte como ayer, cada día es nuevo En cada momento amor renacido No deseo amarte como ayer, cada día es nuevo En cada momento amor renacido Eres mi universo, refugio en la tormenta Brújula que guía, amor que me alimenta Pobre ser dorado, caricia de luna Tu presencia calma, mi alma se atuna Como te amaré mañana, no pienso al mirar Cielo que en oscure, amor que en luna soñar Brújula de ser dorado, caricia de luna Tu presencia calma, mi alma se atuna Entre suspiros y miradas, amor que florece Jardín secreto, unión que enriquece Tiempo que pasa, amor que no se machita Contributo diario, belleza infinita No deseo amarte como ayer, cada día es nuevo En cada momento amor renacido Eres mi universo, refugio en la tormenta Brújula que guía, amor que me alimenta Amanecer dorado, caricia de luna Amanecer, anochecer, sonrisa compartida Tu mi amada esencia de mi existencia Con las almas de fuerte sueños en presencia No deseo amarte como ayer, cada día es nuevo Amanecer contigo, promesa que apruebo Silencios que abrazamos, suspiros compartidos Eres mi universo, refugio en la tormenta Brújula que guía, amor que me alimenta Amanecer dorado, caricia de luna Y nuestros suspiros y miradas, amor florece Jardín secreto, lo que enriquece Amanecer contigo, promesa que apruebo El recuerdo de tu amor Hablar de ti es afirmar que lo vivido fue real Cada lágrima derramada llevó un eco celestial Todos dicen que es mejor dejar atrás lo que no está Pero en mi corazón, tu ausencia nunca será En la oscuridad de mi cuerpo letra un corazón negado Aferrado a la esperanza de un regreso inesperado Regreso Flores que se marchitan en el viento que renaces ¿Por qué contener mis lágrimas si mi dolor es más profundo? Reír es una ilusión para ocultar mi querer tanto Tu partida deja sombras que mi hermano desechó Que en la distancia tu recuerdo alimenta mi tristeza A la sombra de los profundos le dedico mi flaqueza Flores que se marchitan en el viento que renaces ¿Por qué contener mis lágrimas si mi dolor es más profundo? El día que tu ausencia muera será lejano e inmenso En cada suspiro triste, en cada latido lento Seguiré hablando de ti en los versos de este poema Porque en mi alma aún vives como una eterna emplena Te he visto la tierra caer sobre el lugar donde yaces Nadie amó como yo te amé en este solitario mundo Este duelo no tiene fin Es un viaje interminable Porque en lo profundo de mi ser Tu amor es un amuleto Tu amor indomable puro en mi alma persistirá En este duelo sin fin tu recuerdo vivirá Te he visto la tierra caer sobre el lugar donde yaces Nadie amó como yo te amé en este solitario mundo Este duelo no tiene fin Es un laberinto eterno Donde tu amor indomable brilla como un lucero En este duelo sin fin tu recuerdo vivirá Se世í a mil éxito en mi歹 lo arreglará van de alguna manera En esta universidad platina. En ese duelo roto Bueno. Es un ángel. más Grita en lágrimas En un suspiro se destanece el amor Silencio que ahoga ausencia que pesa En cada latido Tristeza ciega invademecer Enco vacío de tu ausencia Sin cama Me dices que no fue tu culpa El dolor entiende razones Latido constante en el pecho Herida abierta Comprendo que fuiste Sombra efimera Ilusión que el viento se llevó Solo amargo aprendizaje Lo que se fue, se fue para siempre La acción de vida en lágrimas La pérdida y la frustración No entender qué pasó Intenso y real se desvanece Como sombra al amanecer Tu partida marcó el fin del amor Dejó marca en mi percepción Promesas desvanecen como humo Sentimientos efímeros como olas La tristeza sombra constante Oscurece cada rayo de luz Me pregunto dónde fallé Qué señales pasé por alto Muchas ganas y solitarias Pensamientos giran sin sentido Intento aceptar lo irrevocable Atrapar el viento imposible El dolor es un maestro cruel Fragilidad de corazones humanos Lecciones en sufrimiento Creciendo de escombros de amor Permito sentir profundamente Lágrimas limpian heridas internas Melancolía enseña a valorar Momentos efímeros de felicidad En el viaje hacia la sanación No solo olvidar sino integrar Transformando el dolor en fuerza Para lo que vendrá Un nuevo amanecer Ese tú la fragilidad del corazón Lecciones en cada lágrima El dolor se convierte en fuerza Para enfrentar lo que vendrá con valor La fragilidad del corazón Lecciones en lágrimas La fragilidad del corazón Siento tu atención, veneno en mi sangre Despertando ansias ocultas, ardiendo como un hambre Cada movimiento es latido, cada giro un suspiro La música de la noche, mi corazón suscribo La luna vigilante con su luz planteada Guarda mi aroma en su luz reflejada En la masa de la noche, encontré mi camino Promesa silenciosa, en tus brazos divino Cada paso es esperanza, cada gesto hice En la luz de la luna, contigo quiero ver El deseo de tu amor Mis pasos, oración, suplica por brillar En tus pupilas sueño, mi reflejo encontrar Cada gesto es una chispa, cada giro de visión Bailo en tus sueños, en la suavidad de tu almohada Un tango de ador sureño en tus piernas encontrada El dolor en cero, una fuerza que no cede En cada paso te busco, en la música que cede En cada movimiento, nuestro amor se hace eterno Mi alma danza feroz, con determinación En el baile se convierte en pura conexión En la inmensidad de tu pasión Mi alma es El baile es una lucha, juego de seducción Cada movimiento un paso hacia nuestra unión Promesa silenciosa, en tus brazos divino Cada paso se ve la enfatada, gesto mi fe En la luz de la luna, contigo quiero ver Sigo bailando, buscando tu mirada Guiando nuestros cuerpos en un abrazo íntimo El deseo arde dentro, fuego incontrolable Cada paso es mi entrega, amor irreemplazable El alma del deseo, una fuerza que no cede En cada paso te busco, en la música que cede En la luz de la luna, contigo quiero ver Sigo bailando, buscando tu mirada Guiando nuestros cuerpos en un abrazo íntimo El deseo arde dentro, testimonio de mi cena Cada paso es mi entrega, amor irreemplazable El autor del deseo, una fuerza que no cede En cada movimiento, nuestro amor se hace eterno El deseo arde, mi danza interna Se revuelga y escala en la luz de tu pasión El deseo arde, testimonio de mi cena El deseo arde dentro, testimonio de mi cena El amor y su frialdad Lo que percibo con tanto fervor se disuelve en el viento Perdido en un laberinto, sin salida mi alma en pena Han pasado semanas, un mes entero Ahogándome en la marea de sendo sincero Como duele, como abre este sentimiento no correspondido Pero su sombra persiste, en mis sueños se hace Le ruego el vacío, que me libere de este tormento El desamor, un duelo sin final Una tormenta interna, una lucha visceral Como duele, como abre este sentimiento no correspondido Pero su sombra persiste, en mis sueños se hace A un amor que nunca fue mío Me consumo, capricho humano, desea lo imposible Una trampa cruel, una lucha indecible Un mundo interior, que llena cuentos de hadas Día tras día, en esta odiera de amor sin razón Como duele, como abre este sentimiento no correspondido Un fuego implacable, un dolor no lo contenido Intento olvidar, en otros brazos, en promesas fugaces Pero su sombra persiste, en mis sueños se hace En la tristeza de un desamor sin tregua En el laberinto de un corazón roto, mi condena es la canción Una melodía sin fin Una melodía sin fin, un poema sin rima Un dolor profundo, una lucha que lastima El desamor, un desamor Un duelo eterno, una lucha incansable En este laberinto, mi alma indomable Como duele, como arde este sentimiento no correspondido No correspondido Pero su sombra persiste, en mis sueños se hace En el eco de su rechazo, mi alma se pierde En la guerra de un amor no correspondido Mi corazón arde, un duelo interminable Una lucha constante En este mar de desilusión, mi alma errante El amor en un amor no correspondido Más allá de las palabras Y el amor es un océano profundo Que me invita a explorar Más allá de las palabras Existe un amor que apenas cumpliendo Un deseo que me estremece Hasta la lucha En cada gesto, en cada mirada Encuentro un hechizo Que me envuelve Donde me rindo sin reservas Apenas empiezo a entender Lo que significa Amar de verdad Y sin fin Cada duda se disuelve Cada temor se va Cada temor se desfalece En su presencia Cada duda desaparece El anhelo de estar más cerca Me desprime el corazón Podré rendirme Podré rendirme sin perderme Que me persigue en soledad Cada momento De él Me lleva a un lugar de paz y tormenta Cada encuentro es un redescubrimiento En sus ojos veo reflejos De mis propios sentimientos Buscando nuevas alturas Más profundo El amor es un misterio Un enigma que me invita a sumergirme Cada corriente Cada corriente Una fuerza más adentro En su abrazo Entro la calma Y la tormenta Paz y agitación La verdadera esencia De mi ser Sigo adelante corazón abierto Continuo fluir hacia lo desconocido Sin miedo El amor es una entrega total Revisión completa El ser amado Desafía la lógica Y la razón En este amor Encuentro mi propósito Mi razón de ser mi todo Sigo amando Sigo sintiendo Con la esperanza De alcanzar nuevas alturas Un amor eterno Y sin fin Donde el alma y el corazón Se funden En un solo latido En un solo suspiro En un amor que nunca termina De alcanzar nuevas alturas En un solo latido De alcanzar nuevas alturas El ser amado El ser amado De alcanzar nuevas alturas Amor sin fin Versos que acarician me liberan de pesar La magia de tu amor me eleva sin cesar Es un hechizo que transforma lo cotidiano En algo mágico, un amor puro y sano Tus palabras son luz, calor en mi piel Esencia de belleza, un lienzo fiel Me sumejo en un océano de sentimientos Donde cada línea es un universo de momentos Cada beso que escribes es una guía Por senderos de ternura, de armonía Transformas lo gris en colores vibrantes Elevando mi espíritu, haciéndolo brillante Encuentro consuelo en tus palabras sinceras Una fuente inagotable de inspiración eterna Tus palabras son luz, calor en mi piel Esencia de belleza, un lienzo fiel En cada línea una voz que me guía Abriendo mi corazón a nuevas fantasías Tus palabras son luz, tus palabras son alas Y me llevan a volar Por paisajes de ensueño Donde puedo soñar Tus palabras son luz, calor en mi piel Esencia de belleza, un lienzo fiel Es un viejo en tu océano de sentimientos Donde cada línea es un universo de momentos Tu poesía es un regalo Una sublime creación Donde encuentro inspiración Y profunda conexión En tus manos las palabras se convierten en arte Transformando la luz, transformando el mundo gris En colores vibrantes Tus palabras son luz, calor en mi piel Esencia de belleza, un lienzo fiel Es un ejejo en tu océano de sentimientos Donde cada línea es un universo de momentos En este océano de sentimientos Encuentro mi verdad Donde cada verso es una chispa de inspiración Universo de emociones, profunda realidad Universo de emociones, profunda realidad El unión, el invierno tiene una forma extraña De despertar recuerdos Como selfie o trajera de vuelta al amor Acordo los días de invierno Esos días grises que me empujan a escribir Recordando el amor dulce y a pereces doloroso El frío despertando emociones dormidas Los días nublados tienen su encanto Son perfectos para reflexionar Dejar que el corazón se exprese En la melancolía encuentro un reflejo Esta mañana al despertar Ni imprimir del pensamiento fue para ti La pasión que a veces me asustaba Versos nacidos en las noches más frías El invierno en mi estación favorita Ya me he enseñado tanto Cada nevada, cada viento helado Hablan de ti y de lo que aprendí El invierno en mi vida está junto a ti En mis recuerdos te llevo siempre En cada pensamiento, en cada suspiro El frío arranca de mis labios Tu recuerdo es mi abrigo Mi consuelo en los días cerrados En la quietud del invierno Me encuentro a mí mismo Y te siento tan cerca Como si nunca te hubieras ido Es el invierno para mí Un reencuentro con el pasado Redescubrimiento de mis emociones Honrando lo que fue Valorando lo aprendido En cada copo de nieve que cae Encuentro una razón para agradecerte Para amarte una vez más A través de la distancia y el tiempo En el invierno las palabras fluyen como el viento Ligeras y libres llevando sentimientos Su esencia queda cuando el invierno pase Un susurro constante que recuerda el amor verdadero El amor nunca desaparece Solo se transforma con el tiempo En cada ciclo de invierno que llega En cada recuerdo que me lleva de vuelta Cuerpo de invierno, amor que nunca muere 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 Compartimos vida, generosidad y belleza, iluminando cada rincón con certeza En esta pasión nueva, a veces beso con temor, pero me corresponde con un amor profundo con fervor Ilusión renovada, esperanza que florece sin miedo al futuro, incierto fortaleza que merece Este amor es epifanía de emociones entre las alas, donde el pasado es seco o lejano presente en las alas No es solo un capítulo nuevo, sino una historia De emociones compartidas en toda su gloria Cada paso, celebración de la vida en canción, cada mirada, poema, escrito en el alma con pasión En este viaje emocional, cada latido cuenta, cada suspiro, cada mal, es el momento que alienta Estamos donde debemos juntos, construyendo nuestra historia de amor, cada latido creciendo Echa ese regalo caído del cielo, aurora que despierta con colores en su vuelo Su risa, melodía, que calma, paz interior Su presencia calma, que equilibra mi amor En cada latido, en cada suspiro, juntos construimos en este camino admiro Nuestra historia de amor, escrita con pasión, sin temor, con certeza, en cada amanecer canción En cada latido, en cada suspiro, juntos construimos en este camino admiro Nuestra historia de amor, escrita con pasión, sin temor, con certeza, en cada amanecer canción Un regalo del cielo, caderosidad y belleza, un regalo del cielo Un regalo del cielo, caderno, 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 caderno Tus ojos quedan diablos como estrellas en la noche Son ahora un espejismo que en mi mente se esconde He dejado atrás el tacto cálido de tus manos Y esa piel que provoca un deseo que es invano Tu boca, dulzura que solía encantarme Ahora es solo un recuerdo que intenta alejarme He renunciado a mis noches de luna, contemplando tu estrella Renuncia a tu indiferencia Este dolor que luego rompe He soltado el espejismo de tu encanto tan fugaz Ahora es solo un reflejo de las promesas perdidas Tus promesas, sueños que solían ilusionarme Ahora son cadenas que intento quebrantarme A esa es tu habilidad para hacerme daño Me libero de tu crueldad, de tu traición inminente En el abismo de tus recuerdos he encontrado mi luz Renuncio al silencio, a la tristeza que me inunda Tus ojos, espejos de un amor que se desapareció Ahora son solo sombras que el tiempo desapareció He renunciado a mis noches de luna, contemplando tu estrella Para los besos que narraban mi tormento en una centella Tu no esoncio, en la tristeza que me infereza Este dolor que me corrompe Renuncio a todo lo que me lastima, a tu dulce veneno Renuncio a tu olvido, encuentro mi propia quimera Tus mentiras, ilusiones que solían atraparme Ahora son cadenas que intento quebrantarme A esa espontabilidad para hacerme daño Me libero de tu cuelga, de tu traición inminente En el abismo de tus recuerdos he encontrado mi paz Renunciar a ti es la libertad que jamás imaginé alcanzar Renuncio a tu desamor, encuentro mi paz interior Renuncio a tu desamor, encuentro mi paz Como un mariposa que danza en la brisa de la pasión Su amor llega volando suculento y libre, y libre Como un mariposa en la brisa tu amor llega libre Contriendo mi ser, deseo que prospera Entre flores de mis pensamientos, eres reina y sol Tus alas de arco iris, mi vida en control Eres viento y agua calma en mis temores Pardemos como fuego, lluevos en la noche Estructuras de tercio pelo, amor que se desnoche Exploramos cielos donde el tiempo no existe De nuestra eternidad, pasión que persiste En tus ojos me pierdo preguntas sin fin Sentimientos sublime, poesía ni latir Entre flores de mis pensamientos, eres reina y sol Eres viento y agua calma en mis temores En tu regazo un refugio de colores Ardemos como fuego, truenos en la noche Estructuras de tercio pelo, amor que se desbloche Exploramos cielos donde el tiempo no existe En nuestra eternidad, pasión que persiste En esta época me hallo tu mirada Busco respuestas en la pasión desbordada Celebración de la vida contigo sincero Entre flores de mis pensamientos, eres reina y sol Tus alas de arco iris, mi vida contigo Ardemos como fuego, truenos en la noche Ardemos como fuego, truenos en la noche Ardemos como fuego, truenos en la noche En nuestra eternidad, pasión que persiste Entre flores de tercio pelo, amor que se desbloche Exploramos cielos donde el tiempo no existe En nuestra eternidad, pasión que persiste Slardan como fuego, truenos en la noche eye En el colores de tu amor, te encuentro mi hogar Busco respuestas en la pasión desbordada Celebración de la vida contigo, sincero Entre flores de mis pensamientos Eres reina y sol, tus alas de arcoíris Mi vida encontró Partimos como fuego, truenos en tu mariposa Que danza en la brisa de la pasión Somos llenos volando, suculento y libre En el color de tu amor, otro me habrá Tus flores pa' estilidad, más hombres por nada Me llevan a la plancha, van a la edad Tus brazos son cero, amor eterno En nuestra danza de vida, somos fuego interno Entre flores de mis pensamientos Eres reina y sol Oh, 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 oh Pasión es importante, encuentro un lugar Hay poder y libertad, me llevan a cantar Tus brazos somos eternos, en esta danza de vida Somos fuego interno Es reina y sobre mi mente En el foco de tu amor, encuentro un lugar No hay posas de libertad, me llevan a matar Tus brazos son cielo, amor eterno En esta danza de vida, somos fuego interno Ardemos como fuego, lloremos en la noche Estructuras de pese a pedro, amor que se desbloque Exploramos cielos donde el tiempo no existe En nuestra eternidad, pasión que persiste Esa pasión es importante, encuentro un lugar No hay posas de libertad, me llevan a matar Tus brazos son cielo, amor eterno En esta danza de vida, somos fuego interno Eres reina y solo en mi mente Eres reina y solo en mi mente En el cruce de nuestras miradas, encontré mi hogar En el cruce de nuestras miradas, encontré mi hogar Eres mi color, mi miento, mi rayo de sol Vieron que sin aviso, transformas mi rol Tu risa es la melodía que mi ser abraza Con cada carcajada, nena, se ilumina La noche se olvida, la risa domina Oh yeah Nos fuimos juntos, el mundo se transforma El grato te estrigo mudo, ante nuestras risas se asombra Oh yeah Arreglada en tu nido, encuentro mi calma Miradas, palabras, silencios Tú eres mi alma Oh yeah Como el resplendor harapiento Tras la cortina te cuelas Desnuda me hallas, sin capas ni miedo Tu voz me calienta, me llevas al nudo Tu risa es la melodía que mi ser abraza En el eco de tu voz, mis miedos se desplazan Oh yeah Nos reímos juntos, el mundo se transforma Arreglada en tu nido, encuentro mi calma Miradas, palabras, silencios Tú eres mi alma Tu risa es la melodía que mi ser abraza En el eco de tu voz, mis miedos se desplazan Nos reímos juntos, el mundo se transforma El grato te estrigo mudo, ante nuestras risas se asombra Arreglada en tu nido, encuentro mi calma Miradas, palabras, silencios Tú eres mi alma Oh yeah Tu risa es la melodía que mi ser abraza En el eco de tu voz, mis miedos se desplazan Juntos enfrentamos cada desafío Con la certeza de que en ti he encontrado mi río Eres mi refugio, mi consagrado Eres mi refugio, mi consagrado Verga siempre En el eco de tu voz 2022 Duas blasas Verga siempre Y Política Eres mi refugio, mi rincón sagrado Un ritmo gigante, el odio de corazones Enlazados, en el ciberespacio Lleno de luz de corazones En el ciberespacio, lleno de luces y sombras Reflejos de mí mismo en pantallas que sombran Fotos y símbolos, muestradas en la red En un mundo de VIP, donde nuestras voces suenan Nuestro amor resuena En ondas digitales Un largo eterno En el mundo virtual Donde cada mensaje es un latido real Días enteros, bebidos en palabras y sueños Nuestra realidad tangible, en la retejemos Confesé mis sombras, busqué su luz En el reino del internet, amor en un blues Y lanzo historias de amor en cada queo Nuestro amor resuena En ondas digitales Un largo eterno En el mundo virtual Donde cada mensaje es un latido real Yeah Apoyo causas dobles De corazón valiente Contra el cáncer La esperanza siempre presente Amor digital Entre bits y bytes Nuestras almas convergen en la red infinita Donde cada mensaje es una caricia eterna Yeah Resonando en la red Amor y esperanza Ella es mi musa en este espacio brillante Cada letra un suspiro, cada vez vibrante Oh, oh, oh Navegamos juntos en mares digitales Enfrentamos la verdad sin temores ni males Nuestros corazones laten sin perder la batalla Corazones conectados Entre mares y señales Nuestro amor resuena en ondas digitales Un lazo eterno En el mundo virtual Donde cada mensaje es un latido real Yeah Corazones conectados Amor sin igual En la red encontramos nuestro portal Nuestras ondas resuenan en un eco inmortal Corazones digitales Nuestro vínculo esencial Corazones conectados Corazones conectados Amor sin igual Corazones 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 Río donde destino se halla En la penumbra Tus suspiros mi brújula Éxtasis compartido Puerzos en su bola Silencio Habrá lenguaje sin palabras Ejeitos del corazón Revelados O si fachada O si Alacaricias Un universo de sensaciones Tus manos Mi refugio Labios que encienden pasiones Océano de emociones Juntos navegamos Corazones O porfú O cada rincón Exploramos Agua Fresca de manantial Tu presencia sacia Sete amor y complicidad Que nunca se desgracia Anhelo más de ti En cada instante Desguro Horizontes de intimidad Ternura que subyocamos En la penumbra Tus suspiros mi brújula Éxtasis compartido Cuerpos de su bola Silencio Habrá lenguaje sin palabras Secretos del corazón Relado sin fachada Cada caricia Un universo de sensaciones Tus manos Mi refugio Labios que encienden pasiones Océano de emociones Juntos navegamos Corazones O porfú O cada rincón Exploramos Agua fresca De manantial Tu presencia sacia Sete amor y complicidad Que nunca se desgracia Anhelo más de ti En cada instante Descuro Horizontes de intimidad Ternura que subyocamos Música Con agua de manantial Tu esencia me llena Amor sin final Promesa que resuena Cada página escrita Hermidad en nuestra historia Promesa renovada Amor que no se desmola En la penumbra, tu suspiro es mi brújula Éxtasis compartido, cuerpos en su bola Silencio, habrá lenguaje sin palabras Secretos del corazón revelados y fachadas Un brazo de ti, vida y pasión fluyen Cada beso es un pacto amor que nunca huyen Come por las hericias Como mi beso de caricias Gracias por ver el video Gracias por ver el video